Hola, muy buenos días, amigos de Conexión Migrante. Les habla Gabriela Martínez, corresponsal de Conexión Migrante. Estoy aquí en El Chaparral, en Tijuana, y justo, ahorita lo van a ver ustedes, detrás de mí están todas estas familias migrantes. Ellos están haciendo fila porque en un momento más, a partir de entre las 6, 6 y media de la mañana o hasta las 7 de la mañana, ellos ya tienen la cita que pudieron registrar a través de la aplicación CBP One. Y bueno, ¿por qué me encuentro aquí? Porque desde hace días, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el portal, publicamos una nota en donde explicábamos que el gran problema con esta aplicación ha sido la separación familiar. ¿Qué significa? Que muchísimas de las mamás que vienen con sus hijos o los papás logran hacer cita para ellos, pero no están logrando hacer cita para sus hijos. Al momento de venir a su cita, aquí al Chaparral, están separando a las familias. ¿Por qué nosotros sostenemos que los están separando? Sencillamente porque al momento de pasar con las autoridades mexicanas, es decir, personal del Instituto Nacional de Migración mexicano, pero también incluso del de Estados Unidos, no les permiten ingresar a su cita con sus hijos. Es decir, les piden, por un lado, o que se queden los dos, es decir, que se quede la mamá con sus hijos en territorio mexicano y que inician el proceso de cero para las familias de migrantes que han intentado hacer cita, saben lo complicado que ha sido esto. O les dicen que entren ellas a su cita, pero que los niños se quedan aquí en territorio mexicano. Entonces ha sido bien complicado porque nadie, ninguna mamá, ningún papá, quiere abandonar a sus hijos solos a que se queden en albergues en situaciones muchísimo más complicadas. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue venirnos, aquí en Tijuana son las seis de la mañana, estamos desde las cinco, cinco y media, acompañando y platicando con las familias. Vienen algunas mamás con sus niños sin que ellos tengan la cita. Pero bueno, ha sido tristísimo escuchar cómo se levantan desde la madrugada, desde medianoche, una, dos, tres, cuatro de la mañana, intentando que si ellas ya tienen su cita, que sus hijos también puedan quedar registrados. Sin embargo, no han tenido la suerte que necesitan para que puedan acudir a sus citas con tranquilidad y que no tengan el temor de que las van a terminar separando de sus bebés y de sus niños. Entonces, bueno, van a conocer en un momento a Carolina. Carolina es una mujer venezolana muy valiente, que como muchísimas otras ha emprendido un viaje desde Sudamérica para el norte de México. y ella ha sido una de las mujeres que lamentablemente, ella sí logra su cita, pero sus pequeños no. Entonces, vamos a ver, ya están comenzando a pasar. Lo van a ver ustedes en un momento. También para que aquellas personas que, migrantes, familias de migrantes que se encuentran en otros lados de la frontera, puedan más o menos ver cómo es el proceso. Aquí vemos cómo están haciendo fila. Llegan minutos antes. Muchísimos, obviamente, llegan una o hasta dos horas antes porque, pues, bueno, no quieren que nada salga mal, quieren llegar a tiempo y que nadie les vaya a cancelar su cita. Entonces, pues, bueno, aquí nos encontramos. Vean, ya vienen con sus maletas, vienen preparados con sus niños. Bueno, de acuerdo, para que más o menos vayan entendiendo el proceso, bueno, en este momento el gobierno estadounidense lo que está pidiendo es que las familias migrantes se registren a través de la aplicación CBP-1 para que queden exentos del título 42. ¿Qué significa esto? Que puedan iniciar su proceso de asilo, pero que no los vayan a regresar a territorio mexicano como ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Que al momento de presentarse a un puerto internacional, alguna garita desde cualquier estado, los retornan, ¿no?, diciéndoles que no hay posibilidad de pedir el asilo. O cuando cruzan a través, ya sea del desierto, de la montaña o que brinquen el muro, de igual manera no les permiten iniciar su proceso de asilo, sino que los regresan a México. Este nuevo programa o esta nueva dinámica les permite a ellos argumentar razones de riesgo, ya sea porque se encuentran en ciudades bastante peligrosas y entonces, en lugar de regresarlos a México, pues bueno, ya les permiten ingresar a Estados Unidos. Y bueno, vamos a conocer a Carolina, una supermujer. Caro, ¿nerviosa? Sí, vamos a ver, ya estoy próxima a entrar. Ojalá, me hago una reunión. Ojalá y sí, te lo deseamos de todo corazón, que tú, que tus hijos puedan entrar. Ya estás a unos minutos de que ojalá, pues todo el esfuerzo que hiciste desde Sudamérica, no sé. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a México? Un mes. Fue bastante tiempo, pero mira, ya, estamos a minutos. Ojalá, te vamos a acompañar en este proceso y esperando el mejor resultado. Carolina viene con sus pequeños. Estamos acompañando su proceso, como el de otras familias, justo para asegurarnos de que al momento de que le pidan sus documentos, le permitan pasar. Vamos a ver. Bueno, ya que llegan a la fila, el primer filtro es personal del Instituto Nacional de Migración. Ellos se encargan de revisar que tengan los documentos que desde la aplicación les piden. la confirmación de la cita, por supuesto, la deben de tener. Para aquellos que han intentado hacer cita y que por algún motivo no lo han logrado, o aquellos que van a iniciar su proceso y se quieren registrar en la aplicación CBP-1, deben de dar, entran a esta aplicación, la aplicación les va a pedir algunos datos personales, nombre, bueno, nombre completo de los integrantes de la familia, les va a pedir que se tomen una fotografía desde su celular. Y al final, ustedes, si nos están escuchando o si llegan a ver este video, ya logró pasar un migrante, creo que es de Haití, se está a despierto de nosotros aquí en el en vivo. Están bastante contentos algunos porque saben que una vez que estén ya en territorio estadounidense, pues les espera una nueva vida. Vean ya otra persona más que logra pasar. Bueno, amigos, compañeros, lamentablemente justo estamos viendo este problema que vinimos a documentar, el gran problema que están teniendo las mamás. Amigos de Conexión Migrante, esto es justamente lo que vinimos a documentar. Lamentablemente no le permitieron ingresar a esta mujer porque su bebé no estaba registrada. Tenemos tres días durmiendo en el tío, tenemos tres días durmiendo en el tío con la niña y no tenemos plata para pagar para casa, para pagar usted, nada. No tenemos ni para comer. Oye, ¿y ahorita qué les dijeron? ¿Por qué no pueden cruzar? Porque la niña no tiene una cita y estuvimos intentando casi más de 15 días para la niña y no podíamos encontrar una cita para la niña. Pero tenemos dos citas nosotros. Es decir, tú y tu esposa sí tienen cita. Para la niña nada más estuvimos intentando todos, hace más de 15 días. No podíamos intentar. Bueno, este es el turno de Carolina. Estamos viendo a Carolina. Ella viene con sus dos hijos. ¿Qué pasó, Carolina? ¿Qué te... ¿Qué te dice? Y no, justo acaban de regresar también a otra mamá por el tema de sus hijos. Vamos a esperar para saber si hay alguna posibilidad de que esto se resuelva. Ojalá y ahorita que se acerquen haya alguna opción. Lo lamento, pero aquí vamos a estar para acompañarte. ¿Está bien? Bueno, lo están viendo ustedes, amigos de Conexión Migrante. Lamentablemente, la alegría no se comparte para todas las familias. Aquí, en frente de ustedes, están viendo a las familias que sí fueron aceptadas, que sí lograron pasar el primer filtro, que es el de personal del Instituto Nacional Mexicano. Ellos hacen fila. Van a cruzar este puente. No sé si lo logren ver. Está este techo blanco, este edificio blanco, y en la parte de arriba hay un techo como de lámina color crema. Bueno, ellos van a cruzar ese puente y al final van a llegar y se van a parar en frente del personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y ellos, que son personal del gobierno estadounidense, les permiten el ingreso. Y ahí es donde inicia ya la última fase de este trámite que al final les permite quedarse en Estados Unidos con un permiso de trabajo de, si no estoy mal con el dato, a menos que ustedes me corrijan, es de dos años. Pero bueno, en frente de ustedes tienen a las familias que logran pasar, lamentablemente, esta respuesta no es para todas. Carolina, que es la persona a la que vinimos a acompañar en su proceso, vino con sus dos hijos, le dijeron que no puede pasar porque ellos no están registrados para su cita. Estamos viendo que lo mismo ocurrió con una familia de migrantes que vienen de Haití. Los papás sí tenían su cita con una confirmación, sus pequeños, uno de sus bebés, de dos con los que vienen, no tenía esta confirmación. Y lamentablemente, no es que no les permitan el ingreso, simplemente les dicen o pasan los adultos y los niños se quedan o todos se quedan. Y como lo dice el papá de los pequeños y nos lo dijo Carolina desde un principio, ningún papá, ninguna mamá va a abandonar a sus hijos a su suerte para ellos cruzar. En el caso de Carolina es muchísimo más complicado porque es una mujer que viene sola con sus hijos, no tiene con quién dejarlos en territorio mexicano. Bueno, entonces, pues bueno, vamos. Uno se queda y el otro se va a abandonar. De los de Haití, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos aquí. Vamos a escuchar qué respuesta le dan a estas familias. Vamos a acompañar. Bueno, aquí ya los están regañando, ¿no? Ya esto es otra cosa que no les compete, pero... Lo que nos están comentando las familias en este momento, en el caso de la familia de Haití, que sí vienen con papá y con mamá y sus niños, tiene sueño y frío. Está bastante frío, amigos. Aquí estamos como a 5 grados si los niños vienen con esta inclemencia del tiempo, casi de madrugada, para poder cumplir las reglas, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!